Esta canción es un homenaje a un pueblo de emigrantes, al pueblo latino, que se las canto yo, Bruno Victorino. Hace un tiempo dejé atrás mi tienda, no recuerdo si fue por aire o por mar, de con ropa viajera me alejé del calor, y el amor de mi vieja que sola se ha quedado con mi viejo que no me despidió. De mi abuela en el campo, de mis hermanos de una infancia que no olvido, que duro y largo es el camino, cuando si miras hacia atrás, no ves las puertas del lugar donde dejaste tu aliento, ni encerrado el corazón, prisionero de un recuerdo. Hoy en la ciudad, nada es lo mismo, aquella ilusión de ser gran señor quedó en el camino. En tus calles es donde nace la pobreza, donde se encierra la tristeza, donde hay heridas que nunca cierran, también tú tienes el encanto. Romances, pasiones, muy bello es el manto de tu atardecer, Nueva York, ciudad que al poeta brinda inspiración, voces, variedades, incalculables, de rostros, sin rostros, engaños, traiciones. Romances, pasiones, Nueva York, ciudad que la herida no le causó dolor, también tú tienes el encanto. Romances, pasiones, muy bello es el manto de tu atardecer, Nueva York, ciudad que al poeta brinda inspiración, en sierras, tristezas, también alegrías, sus ríos son mares, ciudades en ruinas. Conoces el canto, no menos al llanto, la luz, la tiniebla, más tienes encanto. Oye, chequea. Es en tus calles, donde vive la violencia, muchos callejones, donde no hay salidas, no es mayor, calles desiertas. Eres ciudad de ilusión, ciudad de ilusión, y de tristeza, de canto y dolor, donde un poeta sus versos cantó, no puedo sueñar. Papel de hierro, ciudad de engaños, donde la vida no es un sueño, aquí tú vales por lo que tienes, y si hay dinero. Oye, chequea. Eres ciudad de ilusión, y de tristeza, donde un poeta sus versos cantó, no puedo sueñar. Es centenario el vecindario, con borrachos en la esquina, son testigos de la historia, pero nadie lo sabía. Eres ciudad de ilusión, ciudad de ilusión, y de tristeza, y de tristeza. Donde un poeta sus versos cantó, no puedo sueñar. Donde los perros van a la escuela, donde los perros van a la escuela, donde un poeta sus versos, mucho es el encanto de tu amanecer. Veo a mi tierra, algún día volveré, y te diré adiós. Eres ciudad de ilusión, y de tristeza, donde un poeta sus versos cantó, no puedo sueñar.